Y ahorrate la vuelta a la parte interna de Aldea Baljá, Aldea Baljá 2, el regreso, pues estamos aquí de vuelta, nos dejaron entrar, eso está padrísimo, estamos viendo aquí atrás, tenemos lo que es la entrada, el acceso principal con su seguridad, y aquí tenemos una de las avenidas principales, porque Aldea Baljá, pues bueno, es un concepto arquitectónico, pues sencillo, es un rectángulo grandote, y aquí tenemos una avenida que es de ida, seguramente la de allá, va a ser una avenida de vuelta. Ok, entonces, bueno, ¿qué te quiero mostrar? ¿Cómo van? ¿Cómo están trabajando? Si ya viste el otro video de ahorrate la vuelta, pues lo presenta, se entrega para... Diciembre de 2023. La etapa 1, se entrega para diciembre de 2023, entonces mira que aquí están trabajando, están bastante avanzados, tienen ya su concreto aplicado, están aplicando lo que son las banquetas, seguramente, pues bueno, aquí, ah, mira, ya también hay foquitos, bueno, ya la parte de iluminación ambiental, entonces bueno, pues no desaprovechamos la oportunidad de mostrarles. Te lo que es la parte interna de Aldea Baljá, están trabajando, tienen pronta entrega, entonces pues seguro están en marchas forzadas. Así es. ¿Algo más, Oscar? Bueno, pues sí, nada más para que veas, ya como alcanzas a ver ahí hay unas tapas de registros, quiere decir que ya, así como lo ves, pues ya la luz, ya la tuvieron que haber metido porque ya cerraron las banquetas, ya están selladas las de aquí, entonces ya la luz eléctrica que va a llegar hasta tu terreno ya está. Por eso también alcanzamos a ver la iluminación ambiental, porque ya quiere decir que ya, pues todas estas luminarias ya tienen luz y muy seguramente, bueno, pues han de estar terminando de construir la parte de la red hidráulica para que pues también tengas agua en terreno. Entonces, pues bueno, queríamos enseñarte, te dijimos entrega en diciembre de 2023, oye, ¿y cómo se ve después de la barda? Pues así se ve, ya estamos así de avanzados. Perfecto, pues, te ahorramos la vuelta a la parte interna de Aldea Valhá, ya lo conoces cómo se ve ahorita, 30 de octubre de 2023. Bye, bye.